¡Atenso aviso a todos nuestros televidentes! Luis Pezzetti nos invita este sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con guitarra en mano para cantar, entre otras canciones, Angelina y a disfrutar de una fórmula secreta e infalible. El espectáculo lleva por título Luis Pezzetti no cantará lili. Entonces el recital tiene una gran parte de canciones conocidas más algunas nuevas. Todos los chistes son nuevos porque el chiste sí que no tolera segunda vez. El chiste es de una sola vez y cuando lo cuentas lo regalas. Esa es la característica del chiste. Una vez que lo contaste ya lo regalaste. Entonces, y los juegos son algunos juegos conocidos porque son muy divertidos de hacer en el teatro con toda la sala. Esta es una sala muy linda, muy especial porque permite a mucha gente y a la vez es muy cálida. Están todos muy cerca. Es una invitación. Así como otras veces hicimos el juego de que quien quiera venir con pijama que venga en pijamado o vestido de superhéroe. Y esta vez es esto. Pero siempre es un juego, es una invitación. No es manda, no es olvidación. La maestra Betsy Pecanini tuvo a bien organizarme una banda para que sean ellos los que me acompañen ahora. Y voy a tocar con músicos mexicanos, con chavos estudiantes de la escuela de rock que por cierto voy a conocer hoy porque yo desde Argentina mandé los MP3 y mandé las partes musicales pero no les conozco ni la cara. Y yo el chiste que hacía es que me tengo que apurar a venir porque me dijeron que son muy buenos músicos, muy talentosos. Digo, me tengo que apurar antes que hagan casting de cantante y ya vale. Es todo un reto encontrar la manera de comunicarse con niños que cada vez a más temprana edad buscan cosas dirigidas a los adultos. Encontrar un lenguaje que los niños sientan cómodo y natural. Cuando encuentran un lenguaje que les es propio sienten mucho alivio. Y me parece que esa es la estrategia de comunicación con los niños. No hablarles tanto o solo desde lo ideal. Después de México, Luis Pecetti participará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en donde ofrecerá una serie de conciertos. Presentará un nuevo libro titulado Natasha, manual del usuario en donde la protagonista les da instrucciones a los padres de cómo tratar a los niños. Y en noviembre regresará a México para presentar otro libro, Cartas al Rey de la Cabina, lecturas para adultos. Noticias 22, Alejandra Flores.